¿En qué más lectores? Me voy de compras Desde hace más o menos dos años o tres llevo la estrategia de comprar libros en la fiesta del libro con una alcancía que hago todos los años con las monedas que me sobran todos los días para hoy en la fiesta del libro ir a comprarme algunos libros simplemente con ese ahorro todos los años he comprado siempre más de lo que ahorro este año espero no hacerlo porque estoy decidido a comprar súper súper con conciencia los libros que mantengo para mí de eso hablé un poquito en el video cuando abro mi Kindle nuevo pero entonces vamos a ver cuánta plata recogí este año y cuáles libros puedo comprar esta tarde en la fiesta del libro del Medellín ¡Suscríbete al canal! Bueno ahora que he separado todas las moneditas en grupitos les cuento que porque estoy haciendo esto resulta que me he dado cuenta por todas las veces que he ido a fiestas del libro y ferias del libro que siempre compro un montón de libros que al final ni siquiera termino de leer tengo un montón ahí acumulados que ni siquiera he leído y a veces ni siquiera he desempacado así que me empecé a preguntar por qué era que compraba tantos libros y no lo leía y era porque primero pues uno compra el libro allá y se emociona por la promoción y que tres por dos y que yo no sé qué y tienes ganas de leer un cierto libro pero después te das cuenta de que no lo quieres leer tres meses después o que compraste un montón de libros que ni siquiera pensabas comprar entonces por eso empecé a pensar que me estaba llenando de un montón de libros que no estaba leyendo que había perdido un montón de plata ahí y que en realidad uno ni siquiera necesita comprar libros para leer libros así que realmente estoy como más o menos en esta onda minimalista de comprar libros es decir, no comprar tantos libros, comprar los que realmente aporten valor así que hice esta alcancía en la que todos los días estaba comprando un libro prácticamente porque todos los días metía plata ahí para los libros y siempre pensaba que las moneditas que me quedaban del bus iban a ser para un fantástico libro, vamos a ver qué me compro esta tarde tengo ya un par de cosas pensadas y entonces vamos a ver cuánta plata recorriente ¡Suscríbete al canal! Bueno lectores, una vez hemos contado todas las monedas que tenemos, vamos a ver cuánta plata tengo yo presiento que voy a comprar unos por lo menos dos a tres libros con esta plata vamos a ver qué tal nos fue en total recobrí 172 mil 100 pesos vamos a ver qué compra en la fiesta del libro hoy esténse pendientes de las historias ya llegué, les cuento mientras camino por esta belleza panorama, miren que el país invitado de esta fieberia es México México, sí señores, es México y por eso hay invitados mexicanos y es de todo, un saludo a los mexicanos, los mayores seguidores del canal les cuento, mientras camino hacia la zona comercial de la feria, que la primera vez que yo vine a una fiesta del libro fue hace como muchos años, por ahí 10 años imagínense que entonces apenas estaba saliendo la quinta parte de Harry Potter que yo no me pude comprar en esa fiesta, primero porque no tenía plata y segundo porque ni siquiera me había leído el cuarto, iba como el segundo o el tercero así que recuerdo demasiadas veces, me compré alrededor de la luna de Julio Verne y lo recuerdo muchísimo y a partir de entonces siempre vine a las fiestas del libro de Medellín que cambiaron el libro de feria porque ya no era solo comprar libros y eso es un punto de vista muy interesante de la fiesta de libros que no es solo comprar libros sino vivir el libro en una fiesta así que empecé a venir a las fiestas del libro y a comprar muchísimos, muchísimos libros y me di cuenta de que estaba comprando más libros de los que realmente necesitaba les contaba entonces que yo como muchos de ustedes también me encantan venir a las fiestas del libro y siempre espero estos eventos que balea bien me cogiste grabando exactamente una parte del video chao esa era Aleja la de que leo yo en Instagram, les recomiendo mucho que la sigan les cuento entonces que estaba diciéndoles que yo como ustedes me venía a las fiestas del libro a gastar muchísima plata en libros ahorraba pero también vacía mis tarjetas de crédito en libros al punto que recuerdo que hace dos años, en 2016 recuerdo exactamente que me iba también para Europa y vacié las tarjetas de crédito impresionante para llevarme algunos libros para allá y me compré en promociones como 17 libros que hoy en día dos años después por lo menos 5 de ellos ni siquiera he abierto así que gastaba muchísima plata en libros ese día me gasté como 400 mil pesos y empecé también a conocer mucha gente que lo hacía y todos teníamos el mismo pecado en común aunque gastábamos muchísima plata más de la que estábamos planeando y comprábamos libros que no estamos planeando comprar a pesar de que teníamos nuestras listas y fuera de eso no leíamos los libros que nos habíamos comprado porque nos llevábamos a llegar por la emoción del momento que es la promoción, que pague dos lleve cinco, que pague dos lleve tres, que dos por uno entonces nos llegábamos de un montón de libros que habíamos escuchado que queríamos leer pero pasados muchos años incluso como a mí que tengo varios libros abiertos desde hace dos o tres años y lo he leído y ni siquiera pienso leer en este momento la pregunta entonces es se necesita comprar libros para leer libros haber una cámara pero no incluye que fruits hay queapo ¿coneces a la cámara? dale dale tic innovate dale hola dale también tiene una cuenta de minecast y kathy la apogadora de libraries la persona que más lee en el mundo no, es verdad, mírenle, mírenle esos ojos chiquitos por supuesto que yo no estoy absolutamente en contra de comprar libros y me encanta comprar libros, tengo mi biblioteca que me gusta y ustedes la han visto, desearía comprar muchísimos libros más que me sobrevivan que heredar a mis hijos, que mis hijos tengan que leer, poder donar en algún momento la biblioteca de mis libros pero como ya lo dije en el video cuando compré el Kindle, quiero que los libros que compré realmente aporten significado a mi vida, que aporten valor tener los libros que realmente son relevantes para mí y la razón y la forma de hacerlo es precisamente poniéndole un poquito más de cabeza fría a qué es lo que queremos realmente comprar ¡Holi! Yo realmente los libros que me quiero comprar en estos momentos son llevados por un interés en el valor que me da la obra y sobre todo el libro como objeto porque me di cuenta de que muchas de las ediciones que tenía no tenían un valor estético las de bolsillo se dañaban entonces realmente empecé a considerar el libro como un objeto precioso como una obra interesante y como un producto importante de tener así que ahora tengo mucho más interés en comprar libros por ejemplo, que no consiga muy fácil en librerías o en bibliotecas que no están para edición del Kindle libros que yo sea los que voy a volver posteriormente en mi vida con ellos libros que me han marcado en mi vida y que quisiera volver a leer y no tengo así que no es que dejemos de comprar libros sino simplemente es ponerle un poquito más de mente hasta qué punto nosotros los lectores que nos enorgullecemos tanto de leer de que criticamos tanto a la gente que no lo hace y que nos consideramos en ciertos puntos superiores y no cayendo en estas dinámicas sociales o del mercado o del consumo que muchas veces o que siempre están pulgando en nuestra sociedad deberíamos de preguntarnos nosotros porque evidentemente pasa hasta qué punto nosotros nos dejamos influenciar por estas estrategias de mercado especialmente diseñadas para nosotros los lectores que nos gustan los libros y que al final lo único que alimentan es las ventas el consumo desmesurado y un desarrollo poco sostenible de una producción desmesurada de todos los bienes no solamente de los libros quería mostrarles algo a lo que me refería ahora precisamente con respecto a comprar libros que aportaran valor o libros que realmente significan algo para nosotros y que fueran un objeto valioso en nuestra biblioteca y acabo de encontrarme con esta versión de nuestro amigo en común de Charles Dickens de la cual yo tengo una versión en mi casa de bolsillo con una pasta fea que seguramente se va a mojar y se va a engañar muchísimo con el tiempo y me encuentro esta muy bien Aleja, es verdad que usted no le habla a la gente que no lee no, ¡tonto! bueno, acá terminamos el día muy rápidamente les voy a contar que compré compré libros que realmente estaba pensando en comprar dos de ellos estaban en mi lista de lectura muy interesantes y cogí algunas buenas promociones así que vamos a verlo trilogía de Auschwitz ver lo que veo Burgos Cantor premio nacional de novela en Colombia y también compré uno de Charles Bukowski que incluía tres de sus novelas entre ellas mujeres un libro que hace mucho que quería leer porque es un libro que influenció mucho a Fredrik Bepeder según él si no han visto el video que hice de Bepeder por acá se los dejo bueno lectores eso es todo por hoy espero que les haya gustado este video si eres nuevo en el canal suscríbete y déjame en los comentarios si eres de Benji que te compraste en la feria cuál es tu opinión y tu experiencia en cuando comprar libros y nunca leerlos espero y los dejo a todos en los comentarios yo me despido de ustedes porque me estoy mojando increíble y les dejo a todos una buena lectura ¡Gracias!